Y lo decíamos recién, vamos a tener en vivo y en directo a nuestros compañeros trabajando en la Fiesta Nacional del Algodón. Estamos hablando de una fiesta que estuvo ausente durante dos años, que hay una convocatoria muy importante, donde el disfrute va a estar allí presente, donde recordemos, Tato, que el gobernador Jorge Capitanich acompañó este viernes a lo que fue la inauguración de la edición número 29 de la Fiesta Nacional del Algodón en Sespeña y también en esta oportunidad realizó importantes anuncios para los productores y la localidad. ¿Qué dijo textualmente? Bueno, debemos seguir invirtiendo para potenciar esta fiesta, que sea más fuerte, más participativa y más de 80.000 personas concurrirán y podrán sentir el chaco productivo en el que las chaqueñas y los chaqueños nos unimos para que se conviertan. El lema Tato es bajo la consigna 100% algodón, 100% la gente. Este evento cuenta, escucha bien, con un predio ferial de más de 40.000 metros de superficie abierta y contará hasta el domingo 6 de noviembre con espacios para productores, empresas agropecuarias, charlas para el sector, espectáculos musicales, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia. En este acto inaugural también se insistió en la importancia de apostar a la producción y a la industria y también señalaron la necesidad de integrar campo con ciudad, con industria y también industria con el comercio. Todos juntos para integrar una cadena de valor. Así es, Adriana. Y también, bueno, algunos de los protagonistas han dado algunos detalles, como por ejemplo Fabián Alegre, que es integrante del Comité Agronea Producciones, celebró poder estar en un importante evento de esta magnitud, trabajando en forma mancomunada con gente interesante para lograr los objetivos y mostrar al país de lo que somos capaces de hacer con esta cadena productiva algodonera. Estamos trabajando hace varios días con una agenda de capacitaciones y espectáculos, además de agradecer la participación de los expositores. Y otro de los que también dio algunos detalles de esta gran fiesta fue Dante Frank de Agroperfiles, que destacó haber sido convocado a este mega evento para trabajar sobre capacitaciones técnicas sobre cultivo de algodón, hacer la mayor orientación posible y transmitir las investigaciones que se están desarrollando, el potencial del cultivo y el puntal de desarrollo del norte argentino, y siempre naciendo del chaco, además de poder transmitir el potencial de este cultivo y de todo lo que se ha hecho en los últimos años, puntualizó uno de los que va a estar participando justamente de esta fiesta nacional del algodón 2022. Y nosotros cumplimos con todo. Allí tenemos a nuestro compañero, a nuestro amigo Juan Alba, para que nos cuente todo lo que está pasando en vivo e indirecto. Juan, todo el equipo te está escuchando. ¿Qué tal, Adri? Buenas noches para vos, para tanto también y todo el equipo aquí en este estudio de Norte Grande. Exactamente, nos encontramos aquí en el predio de la Ferisaco, el Ferisaco en realidad, porque bueno, ahora tiene el nombre del Centro Cívico en este lugar, donde siempre se ha estado realizando la fiesta nacional del algodón, bueno, sigo que está en vía, lamentablemente. Y ahora nuevamente se ha retomado un evento muy importante, no solo para la ciudad, de aquí, 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 sino para toda la región y el país en general, porque el propio ministro de la Nación, que está todo este evento, es muy importante. Bueno, la final está en el negocio, y a sábado, hoy se va a realizar lo que es la elección de reina, algo también que es muy importante, nada menos que la reina del algodón, se va a pasar en la noche. Y bueno, la noche comenzó con algunas preguntas muy importantes que han pasado por la pista, con el cenario, pero no se va a pasar por el cierre, exactamente también, con un show espectacular, en la noche del día viernes. Hoy sábado también van a estar sus dos, porque la gente va a encontrar, por ejemplo, el que capturó, el que es uno de los usados, es lo más esperado aquí en el predio, desde horas tempranas están abiertas las puertas. Juan, muchísimas gracias, en minutos nada más vamos a mantener contacto nuevamente, sabemos que el sonido ambiente y los móviles en vivo muchas veces cuestan, justamente, bueno, imágenes que hablan por sí solas, la cantidad de stands, de personas, recordemos que va a haber muchos grupos musicales, la elección de la reina, tan cuestionada, bueno, volvió nuevamente la elección de la reina, que siempre, bueno, fue protagonista de estos eventos, así que hay muchísimo, en un ratito nada más, nuestro compañero Juan Alba, con todos los detalles, trasladándonos allí a la fiesta nacional del algodón, que se vive a pleno en Saespeña. Bueno, y lo prometido es deuda, hace minutos nada más dialogamos con nuestro compañero Juan, que se encuentra en vivo y en directo desde Saespeña. Juan, adelante, todo el equipo te está escuchando. Gracias nuevamente, Adri y Tato, exactamente, nos encontramos aquí en la ciudad de Presidencia Roque de Saespeña, segundo día ya de lo que es la fiesta nacional del algodón, este evento muy importante que ha retomado nuevamente sus actividades, después de estar suspendido aproximadamente cuatro años, entre ellos la pandemia, por supuesto, esto ha hecho que no se realice, y bueno, el día de ayer se dio inicio con la inauguración del propio gobernador de la provincia de Chaco, que estuvo presente aquí en el lugar, dando inauguración a este evento. Hoy día ya sábado, por la noche, la verdad, chicos, que aquí el clima está espectacular, así que de a poco la gente se está acercando al predio de la Ferichaco, conocido justamente porque se realiza esta fiesta muy importante, donde se hace lo que es la elección de reina del algodón, hace minutos nada más, están haciendo justamente el paso por el escenario, las candidatas, que son 12 candidatas en este caso, que van a estar compitiendo para ver quién se queda con la reina del algodón, en este caso que estuvo coronando durante cuatro años, justamente porque no hubo fiestas nacionales del algodón. Pero bueno, el predio abrió su puerta a las 17 horas, así que la gente se empezó a acercar desde ese horario ya, para poder venir a recorrer, para poder venir a mirar un poco las muestras que se están realizando, muestras, la verdad, que muy importantes en cuanto a la tecnología que están ofreciendo en el lugar para el campo. Mucha tecnología, mucho avance, que se está mostrando justamente ahora en esta fiesta y en esta muestra, de las maquinarias, de la agricultura, que tienen nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar, así que por supuesto, los agricultores y la gente de acá, por si, se acerca para poder conocer un poco y para poder ver estas nuevas maquinarias. Además también hay, están empresarios, emprendedores de aquí de la ciudad, de las regiones, han venido de otras localidades también, para poder mostrar sus trabajos artesanales, también en comida, que no se entiende yo, y a los alrededores también, por eso que la gente está jugando, que la verdad que el movimiento aquí, en el predio de la Ferisaco, de a poco se está empezando a llenar, porque hoy es una noche muy especial, se va a estar haciendo lo que es, como lo decía recién, la elección de reina, y también la presencia de varios artistas, entre ellos, como lo comentábamos hoy en la primera salida, la presencia de Lucas Subos, que estaría haciendo su presencia en el escenario, aproximadamente las 21 a 45 horas, según ese es el cronograma, y bueno, después otros artistas más, que van a estar haciendo el cierre de la noche, y la verdad que muy buenos, muy buenos digo, y obviamente la gente viene para poder escucharlos, a cada uno de ellos. Juan, además de estar los stands, que están exponiendo las maquinarias de última tecnología, como lo relatabas recién, también va a haber charlas, talleres para los productores, donde justamente se va a realizar la explicación de la misma, pero lo bueno de esto, es que no está destinado solamente a ese público objetivo, sino que también, lo estábamos viendo recién en imágenes, ahí están de todo lo que te imagines y quieras ver, y ahora lo decías recién, el broche de oro con buena música, y la elección de la reina, que otra vez dice presente, y un poco cuestionada. Exactamente, Adri, bueno, para todas las alternativas, porque si bien la fiesta nacional del algodón es caracterizada para el sector del campo, esta vez es un poco más lindo, porque hay una de todas tipos, de todas muestras, incluso muestras artesanales propias, hechas aquí en la provincia del Chaco, en las regiones donde los artesanos han elegido esta fiesta para venir a mostrar sus trabajos, y como lo decías vos, durante el trayectorio que la gente hace, y se acerca a esos stands, para poder mirar las muestras, allí es donde se le realiza una charla, explicándole cómo se realiza el trabajo, de dónde proviene, cuánto cuesta también, porque eso es lo importante, la mayoría viene a ver los precios, para poder tener una idea, muchos los compran ya aquí en el hogar, y otros se van a estar acercando, por supuesto, en los negocios, que están haciendo los sumos de espera, y también como lo decías recién, la elección de la reina, que bueno, es un poco cuestionada, esa elección, pero se va a estar realizando... Bien, te agradecemos Juan, por este contacto, y bueno, vamos a tener enseguida, en breve, otro contacto más, para ver cómo sigue todo esto, de la fiesta del algodón. Sí, 40.000 metros de superficie abierta, Tato, ahí te das una idea, de la cantidad de stands, que están allí presentes, talleres, encuentros, el disfrute, y donde no solamente, el productor, el que va a observar, maquinarias de última generación, que están allí expuestas, sino también el público en general, que disfruta, de todo lo que hay, y donde la música, la gastronomía, y lo decía recién nuestro compañero Juan, la elección de la reina del algodón, que siempre caracterizó, este encuentro tan importante para todos. En un ratito nada más, vamos a estar con Juan Alba nuevamente, para que nos traslade, allí podamos vivir, la edición número 29, de la fiesta nacional del algodón.